¿Qué pasa fiera? Aquí el Juali retransmitiendo. Bienvenido a un nuevo vídeo. Como veis no estoy en mi casa, estoy en Jalón de Camero, que es un pueblecillo de unos 18 habitantes que pertenece a la comarca de Camero Viejo. La comarca de Camero Viejo se encuentra a poco más de 30 kilómetros al sur de Logroño. Cuando pensamos en La Rioja nos vienen a la cabeza las vides, las bodegas y el vino. Pero esta comarca es algo totalmente diferente. Está situada en la Sierra de Camero, un entorno de montaña en el que se esconden varias localidades con preciosas casas de piedra y un paisaje increíble que os estaré mostrando a lo largo de este fin de semana. Vamos a estar pasando el fin de semana aquí. Hoy es sábado, hemos estado desayunando, mirando la ruta que vamos a hacer tranquilamente, vamos sin prisa y vamos a estar recorriendo los pueblecillos que pertenecen a esta comarca de Camero Viejo y a ver qué tal se da. Pero antes os voy a hacer un room tour del apartamento. El saloncillo, la cocina, la verdad es que está bastante bien. Es un apartamento pequeño pero mola bastante. Vamos al cuarto, ahí con su alfombra de buen terciopelaje. El baño, que está bastante bien también. Bueno, y hecho este room tour rápido, vamos a recoger nuestras cosillas y nos vamos rapidico, que es tarde y viene lloviendo. Y no es mentira. ¿Por qué pasada? Bueno, pues primera paradilla, Cañón del Río Leza. Mirad qué puta pasada. Va a ser imposible que lo veáis, pero allí hay para un buitre. Ya hemos visto un par de ellos. Allí no hay buitre, pero está aquella zona, aquella mancha blanca, son zonas donde se posan los buitres. Que vamos, eso básicamente es de la caca de los buitres. Bueno, algo me dice que aparte... Bueno, voy a bajar una escalera para ver si no me caigo. Algo me dice que aparte de disfrutar de las vistas que estamos disfrutando, vamos a ver bastantes buitres. Ya como hemos visto un par de ellos, lo que pasa es que con este objetivo es complicado grabarlo. Y además de buitres, también se pueden ver otras rapaces como halcones o águilas desde este increíble balcón natural. Estas aves, junto a otros animales como corzos, ciervos o jabalí, conforman la fauna en la actualidad. Pero hace millones de años, los dinosaurios fueron los que habitaron estas tierras riojanas. Pero eso es algo de lo que hablaremos más adelante. Bueno, pues esto es nevero, que aquí le dicen nevera, como ya os expliqué en el vídeo de Sierra Mágina, que lo podéis ver por aquí. Se utilizaba para conservar la nieve, la conservaban hasta verano. En el caso de Sierra Mágina, como está en una cumbre de montaña, se almacenaba directamente y aquí lo que hacían era traerla de las cumbres y almacenarla aquí. Y a medida que le iba haciendo falta, la iba distribuyendo por los diferentes pueblos de la comarca y lo utilizaban básicamente para conservar alimentos, entre otras muchas cosas. Estamos bastante lejos y no se nota mucho, pero mira qué pedazo de avestrua hay ahí en lo alto del peñasco. Gracias por ver el video. Después de visitar el pueblo de Leza y pasear por su ruta de la ermita, ponemos rumbo hacia nuestro siguiente destino, el Castillo de Clavija. Yo no sé realmente cómo estará el castillo, pero por lo menos el sitio en el que está, mola. ¡Vamos! ¡Vamos! Y para terminar cerramos el día paseando por el pueblecillo en el que nos estábamos alojando, Jalón de Camero. Bueno familia, segundo día de rutilla, terminamos nuestra estancia aquí en Jalón, ponemos rumbo a Soria, pero de camino vamos a hacer una paradilla que vamos a visitar un par de cosillas bastante guay. Bueno, parece que hemos encontrado un rastro del dinosaurio, hay aquí una boñiga, si estoy lo cierto, es fresca y debe de estar aquí cerca. La tinta es un poco de blanco, eh. Y yo acojonado, ya es Superman 5, mira que masico es, mira como mueve la patilla cuando le rasco. Hostia que parece que tiene una cría. Me parece increíble el pueblo este, el sitio en el que está, eh. Bueno, hemos venido a ver otros yacimientos que había aquí en un pueblo cercano y yo pensaba que nos estábamos perdiendo, porque no parábamos de subir, de subir, subir, luego una pista de montaña y digo, estamos perdidos. Pero al final hemos dos con ellos, hemos encontrado ahí la señal y a ver si esta nos sorprende. A ver, lo que es la guaya, tampoco es que sean nada del otro mundo, pero yo creo que merece la pena venir. Es tan guay, bueno para que me ahogo. Está guay venir y luego por ejemplo aquella de allí abajo por el mero hecho de que han puesto la estatua del dinosaurio y tal, creo que está guay. Así que a ver lo que nos encontramos aquí. Pues aquí un poquito de botánica con el Juanli. Esta piña tan pequeña y tan graciosa es de Pinus Silvestri. Y nada, tienen, no sé si explicar tanto, no sé cuán interesante os parece esto, pero tienen acículas bastante pequeñas. Las acículas son estos, que son las hojas y la corteza del pino suele ser anaranjada. Hemos seguido el sendero, allí abajo había una indicación, pero ya no hay un sendero claro y parece ser que nos damos con la huella. Allí parece que hay otra señal. Allí, hay algo. Vale, estas parece que se ven mucho mejor. Bueno, según indican ahí en la señal hay 24 huellas, estas se ven mejor que las que hemos visto en el otro yacimiento y lo que indicaba es que eran herbívoros y que tenían un comportamiento grupal, que iban en grupo. Lo que no pone es qué tipo de herbívoro o qué dinosaurio era. El que había allá abajo, creo, creo, que era un iguanodón. Pero no soy paleontólogo, así que tampoco me podéis hacer mucho caso. Yo lo digo en base al Jurassic World y todo este tipo de películas, los juegos y tal, que sí lo he jugado. Bueno, pues ya estamos llegando el coche, vamos a seguir nuestra ruta. Yo creo que ha merecido la pena subir aquí solo por las vistas que tenemos del pueblo y porque las huellas se veían bastante mejor. Perdone, señora. Laguna de Camero, ¿dónde queda? Pero señora, no se vaya. Pero... ¡Señora! Seguimos nuestra ruta y hacemos una última parada para visitar uno de los pueblecillos más conocidos y bonitos de la zona. Laguna de Camero. Al final fue un fin de tranquilo que nos ayudó a cumplir nuestro objetivo, descansar y desconectar, pero el turismo rural es mucho más que eso. Tradiciones, culturas, pueblos preciosos, actividades en la naturaleza y, obviamente, disfrutar de la buena gastronomía. Creo que esta zona de La Rioja tiene mucho más que mostrar y quedaron muchas cosas por ver. Así que probablemente volveremos, pero eso es algo que os contaré en Próxima Aventura. Es fresca y debe de estar aquí cerca. Ya está. ¡Mira cómo mueve la patilla cuando le rasco! De blanco se le descanirán si tiene mucho tiempo. Tantosa la cabeza escala.